Elecciones Generales 2015. El PP gana las elecciones con 123 diputados, pero queda un parlamento sin claras mayorías. PSOE sumaría 90 escaños, Podemos 69, y Ciudadanos 40. PP más Ciudadanos alcanzarían casi 162, lejos de los 176 de la mayoría absoluta. PSOE, Podemos y Unidad Popular sumarían casi 161. El Partido Popular ha ganado las elecciones generales 2015 con 123 diputados. Los populares, 6.029.761 votos, el 28,54%, revalidan el triunfo de las elecciones de 2011. Pero han perdido alrededor del 35% de los votos, y queda lejos su mayoría absoluta de 186 diputados. Rajoy ya ha anunciado, desde el balcón de la sede del Partido Popular, que tratará de formar gobierno. El PSOE experimenta una gran caída también, y desciende a los 91 diputados, desde su peor marca histórica en 2011, 110 escaños, pero mantiene el poder de ser la segunda fuerza política, 4.715.106 votos, el 22,32%. Sánchez ha felicitado al ganador, y a pesar del descenso, también da por buenos los resultados, que abren un intenso periodo de negociaciones para conformar una alternativa. El bipartidismo tradicional ha aguantado, 50,72% de los votos, pero su hegemonía se tambalea en 2015, cae un 22,62% respecto a 2011, con la confirmación de la entrada, de dos partidos que no existían en aquellos comicios, Podemos y Ciudadanos, y que suman más de un centenar de escaños.